Saludos amigos y amigas. Les habla José Luis Sanz. Están en Solidaria TV, Radio Solidaria y también en todas las redes sociales. Estamos encantados de una vez más estar con todos ustedes a través de la fantástica ciencia, de la fantástica tecnología, mejor dicho. Bueno, la semana pasada con nuestro hermano Carlos Riz, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, José Luis? Un placer. Pues tuvimos un tema que trajo nuestro hermano Carlos muy apasionante. Aparentemente parecía que no había mucho, pero era de máxima y rabiosa actualidad. Es la Iglesia bajo ataques. Y damos gracias a Dios por todos ustedes que Dios les ha podido bendecir. Y es más, hasta el punto de que hoy Carlos propuso, Dios le puso en su corazón abrir una segunda parte sobre este tema. Estamos en tiempos complicados. Pero sobre todo hay una cosa que nos gustaría dejar clara. No estamos en contra de nada ni de nadie. Simplemente la Iglesia tiene que estar plantada en los principios, en lo que es la obediencia a la palabra de Dios. La Iglesia primitiva, nada más nacer, se confrontó con el poder religioso y político y hasta los detuvieron. Y cuando se confrontaron, Pedro dio unas palabras muy sencillas que tienen vigencia hoy. Y dijo, considerad vosotros que vais contra la Iglesia si es necesario obedecer antes a Dios o a los hombres. Este es el tema. Ante una sociedad, unas leyes injustas, sociedades con costumbres que en ninguna manera son limpias ni sanas, que perjudican a las familias, que perjudican al alma humana y que está llevando al mundo a un caos moral y espiritual, es muy sencillo. Ponernos en pie y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Así que estamos entrando en la Iglesia bajo ataque y tocamos hoy una segunda parte. Digamos, las formas de persecución. Lo que estamos viendo son las formas en que se desarrollaron persecuciones sobre el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque, recordemos, la lucha no es contra carne ni sangre, sino que es espiritual. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces, dentro de esa lucha espiritual, tenemos que ver la persecución como una obra diabólica. Es verdad que hay un momento que... porque la gente escribe y dice, recordemos que no es más que se cumpla lo que está escrito. Es verdad. Lo que sí tenemos que identificar cosas. Hay cosas. Hay cosas que vienen porque ya es el tiempo que vengan y otras cosas que vienen porque es parte de la lucha espiritual. Entonces, en el caso... en los casos que estamos viendo en la Biblia es porque... Dije algo la semana pasada y es que el diablo no es creativo. Amén. Sino que utiliza siempre los mismos argumentos y la misma forma, precisamente, para desarrollar su trabajo, para entorpecer el trabajo de la Iglesia y para entorpecer el desarrollo del Reino de los Cielos. Entonces, hemos visto el otro día un caso paradigmático que a mí me gustó mucho porque viene siendo la historia de Amán. Un hombre que odiaba en su corazón y tuvo la capacidad de influir. El otro día usé un término muy conocido aquí en España que es le comió el tarro y hay gente que escribió y dice que no lo entendían en sus países. Perdonen. Es verdad. Es una forma coloquial de hablar que en cada sitio lo tienen. De hecho, en la Biblia hay cuestiones que son coloquiales de su momento o de su cultura. Ahora, cuando ese comió el tarro significa influyó y en este caso Amán influyó para mal en el rey Azuero. Y hablamos de lo que tenemos que hacer, como Pablo le dijo a Timoteo, de orar por las autoridades, porque las autoridades son susceptibles de ser influidas para bien o para mal. Sí. Hay siempre alrededor de la gente que manda una corte de lacayos que lo que quiere es simplemente el beneficio de la situación, del poder. Exacto. O como en el caso de Amán, porque el caso de Amán no tenía ningún rédito económico, sino tenía odio en su corazón. Y el odio es una mala influencia. Exacto. Influencia. Pero hoy vamos a ver algunos temas similares, parecidos. En el caso del profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel, mejor dicho, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, si puedes leer del 1 y 2, por favor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Bien, aquí vamos a... el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, y allí estaban cautivos. ¿Quién gobernaba? El gran rey Nabucodonosor, que su ego lo llevó a construir una estatua de oro de 60 codos. 6 por 4, 24, estamos hablando de más de unos 3 metros aproximadamente de estatura de oro, y la levantó y lo que hizo fue dedicar un acto de dedicación de esa estatua. Recordemos que más adelante vamos a ver que Nabucodonosor tenía un ego y un orgullo muy grande, de tal manera que en un momento se enorgulleció de Babilonia y de todo lo que... y quedó convertido en una bestia, hasta que reconoció a Dios. Comiendo hierba. Comiendo hierba como las bestias, hasta que reconoció a Dios. La única manera que muchos gobernantes políticos, gente que está en eminencia, salga de la locura demencial de su ego, es que reconozcan a Dios. Es que no hay otra manera. Tú sabes que esta escritura, aunque viene a colación, aunque a un lateral. En esta escritura yo me acuerdo que cuando hace muchos años, Michael Jackson, en toda la cumbre de su carrera, mandó a hacer una estatua con su figura, y que en un día, a una hora, en todo el mundo, en todo el mundo, se descubriera esa estatua para que todo el mundo viera quién era Michael Jackson. Y mira cómo acabó. Justo me acordé, cuando ocurrió aquello que yo estaba pastoreando en el País Vasco, hizo una estatua, me acordé de este texto. Bien, vamos a seguir, del versículo 3 en adelante, por favor. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjate, el culto al liderazgo, esto nos lleva inmediatamente a la dinastía coreana, ¿no? El culto al liderazgo que hay allí. O China cuando Mao. Exacto. Pero no solamente eso. En la antigua Unión Soviética, con Stalin, las estatuas de Stalin, de Lenin. Pero también nos tenemos que venir a otros lados, porque aquí, entiéndanme bien, por favor, la cuestión, lo dije muy claro el lunes pasado, en la semana pasada, mejor dicho, esto no va ni de derechas ni de izquierdas, ni de centro ni medio pensionista. Esto es espiritual. Y el diablo se mueve por encima de las ideas. Más allá de ideologías. Entonces, el culto al liderazgo, que a veces puede llegar a resultar también en algunas religiones, y aún dentro de las evangélicas. Y de hecho se está dando. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque de ahí viene también la idea, la ideología de lo políticamente correcto, y que el que no se postre delante de lo políticamente correcto, viene el moderno horno de fuego, la cancelación civil-social de una persona. Este punto de vista que has dado es muy, muy, muy importante. Y corre un velo, ¿eh? Porque esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo hoy. Hoy. Y aquí va a estar la iglesia, que va a tener que tomar la decisión de seguir lo políticamente correcto y postrarse delante de argumentos e ideologías y cosas que están contrarias a la palabra de Dios. O confiar en el Señor. Sigue leyendo, por favor, a partir del versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Mira qué interesante. Y acusaron maliciosamente. Esto es lo que nos tenemos que esperar. Que se nos acuse maliciosamente a los cristianos. De hecho, y ya lo dije la semana pasada, En estos momentos, dentro de todo lo que se habla en Naciones Unidas, una de las cosas es que los cristianos radicales son una, ¿cómo decirlo? Una piedra de trapiso. Son un inconveniente para el nuevo orden mundial y todo lo que tiene que ver con las nuevas ideologías. El cristianismo radical. Y seremos, somos, y seremos acusados maliciosamente. ¿Qué significa maliciosamente? Que habrá maldad en el corazón. Habrá un doble fin. Habrá maldad, un doble fin en el corazón, y que será inspirado directamente desde el infierno. Sin duda. Entonces, sigue, por favor. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesab y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo... Ira y enojo. Ira y enojo. Su orgullo lo hizo reaccionar con ira y enojo. Recordemos esto porque en unos minutos veremos algo que es muy interesante. Su orgullo... Habían encontrado que en todo el reino no había nadie con tanta sabiduría como Daniel, Sadrach, Mesab y Abednego. Eso lo dicen capítulos anteriores. Cuando fue lo del famoso que ellos se negaron a comer la comida del rey, sino que comieron determinadas cosas, se mantuvieron, se abstuvieron de la maldad. Y entonces ellos eran fieles en la administración y como ninguno. Pero había gente que tenía envidia. Y entonces con maliciosidad los acusaron de no postrarse delante de la estatua. No de haber cometido un hecho delictivo. No de haber defraudado. No de haber hecho mal las cosas. Porque el diablo no ataca con argumentos, sino con mentiras porque es padre de mentiras. Exacto. Entonces, maliciosamente, y enardecieron el orgullo de Nabucodonosor. Muchas veces los que están en eminencia tienen un orgullo muy grande y cuando alguien les lleva la contra, les enardecen el orgullo y sucede esto. Continúa, por favor. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrath, Mesab y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo el instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráreis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora, fíjate... Soberbia. La soberbia. La soberbia. La soberbia de Nabucodonosor, que ya habíamos dicho que la soberbia de Nabucodonosor lo llevó a terminar como una bestia. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es la respuesta que daremos cuando seamos presionados a adherirnos a un sistema contrario a nuestras convicciones y a nuestra fe y a la palabra de Dios? ¿Qué haremos? El otro día dije algo que hemos, en general, no todos, pero en general podemos decir que hemos hecho una generación de creyentes, desde saltitos, grititos y bailecitos. Todo en el mundo emocional y superficial. Ahora, ayer predicando en una iglesia de un amigo común que tenemos, enseñaba esto que una cosa es, cuando tú estudias la Biblia y algunas palabras las buscas en el hebreo antiguo, te das cuenta que hay cosas que evidentemente cuando nosotros cantamos esa remolineando, esa remolineando viene de la palabra tejilá, que significa dar saltos con vueltas. Precisamente es algo espiritual que el espíritu te lleva. Pero primero tenemos que saber la palabra y tener relación con Dios. Una persona que no sabe nada y no tiene una relación con Dios, cuando hace eso, es una carnalidad. Es lo mismo que ir a un estadio de fútbol, es lo mismo que ir a una fiesta. Yo sé que esto a gente la va a enardecer, pero con grititos, cantitos, saltitos, no vamos a poder soportar esto. Hay que volver a la oración y a la palabra. Porque hay una tendencia hoy en los muchos cultos que se da más tiempo a la música que a la exposición de la palabra de Dios. Y una cosa es que Dios lo mueva y otra cosa es que nos acostumbremos. Porque la palabra es el centro. Dios se reveló a sí mismo por la palabra. Dios hizo todo por su palabra. Dios lo sustenta todo por su palabra. Así que necesitamos volver a tener esa relación y esa comunión con la palabra. Escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas hallaréis la vida. Amén. Entonces, versículo 16 al 18, por favor. Sadrán, Mestad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea... Esto está claro. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Te hubieses librado de esta pregunta porque... La respuesta ya la sabes. Pero estos hombres lo tenían claro. Porque usaban un poco la ecuación, la amenaza. A ver si les doblego. Exacto. A ver si doblego a los cristianos. Entonces, pero ellos lo tenían claro. ¿Tenemos claro nosotros? Yo sí. ¿Lo tenemos claro? Amén. ¿Lo tienes claro, pastor, con todo el cariño y el respeto? Respeto. ¿Tienes claro tu congregación esto? ¿Tienen claro tus hijos espirituales? ¿Tienen claro esto? Esa es tu responsabilidad. Como mi responsabilidad cuando pastoreaba era también. Sí. Entonces, es nuestra responsabilidad para con nuestros hijos espirituales, para con las nuevas generaciones, prepararlos para los momentos que han de venir. Y vendrán. Y vendrán. Aunque no vengan ya al tiempo del anticristo, aunque no sea, no digo que sea o no sea, aunque no llegase a ser, pero la vida misma nos lleva a plantearnos en distintos niveles este tipo de decisiones. Hay jóvenes nuestros, en las escuelas y los institutos, que hay profesores contrarios a Dios por sus ideologías, que se atreven a ridiculizar a los jóvenes nuestros que se levantan y dicen, yo creo en un Dios creador, no en la evolución. Yo creo que el hombre fue creado por Dios, hombre y mujer. Y solamente eso, que es una manifestación y un asentamiento de la verdad, porque no se puede demostrar otra cosa, ya les marcan. ¿Y cómo reaccionan? Con ira. Y con violencia. Y con violencia. No física, pero sí de la otra. Pero psicológica. Psicológica. O incluso en las notas. Sigue leyendo, versículo 19 al 21, por favor. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira. Ira. Cuando confrontamos y no nos doblegamos, lo que provocamos es ira. La ira. Y nos van a responder con ira. Por no doblegarnos. Tenemos que esperar eso. Sin duda. Continúa, por favor. Y se demudó el aspecto de su rostro. O sea que, perdona, que te voy interrumpiendo. No pasa nada. Cuando dice, se demudó el aspecto de su rostro, le cambió la cara. Es que la gente cuando tiene ira, el rostro le cambia. Sí, le cambia la cara. ¿Cuántas veces veremos, hemos visto y veremos que a gente a la cual no le bailamos el agua, como se dice aquí en España, significa no estamos de acuerdo con sus cosas, no le seguimos la corriente o como quieras. O no le reímos las gracias. O no le reímos sus gracias. O lo que sea, cambian la cara. Cambian el rostro. Responden con ira. Tenemos que prepararnos para eso. Continúa, por favor. Se demudó el aspecto de su rostro con Sadrach, Mesab y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Ensañamiento extra. Para todos los demás había una ley, pero para ellos hubo ensañamiento. No sé si te das cuenta, los detalles. Se adulteró la ley. O sea, se pasaron la ley por encima. Y esto es una de las confrontaciones que vamos a tener hoy, y de hecho tenemos. Hay leyes pero se retuercen, se saltan para ensañarse. Exacto. Con razonamientos que no tienen fundamento. Y, bueno, no vamos a dar detalles de circunstancias especiales que precisamente se están viviendo. Viviendo. Entonces, continúa. Versículo 21. Bueno, leo el 20. 20, sí. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesab y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Bien, no vamos a continuar con leyendo, porque al final, como todas las cosas, Dios respalda a aquellos hijos que se la juegan por fe, ¿no? Y en este caso, recordemos que estaba tan caliente que estos hombres fuertes que echaron en el horno de fuego, ellos fueron quemados. Fueron quemados. Las llamas los absorbieron y los quemaron. Ahora, en un momento, el rey Nabucodonosor dijo, abrió y dijo, Sedrach, Mesab y Abednego, y fue a ver qué tal estaban. Se le fue, se le turbó, se le fue la opresión. Porque recordemos, tenemos que recordar aquí un poco lo que le pasaba al rey Saúl. El rey Saúl, un espíritu malo, venían y lo atormentaba y odiaba a David y lo querían sartar con una lanza. Y de repente reaccionó y decía, hijo mío, ven que esto... Y cualquiera diría, pero este es bipolar. Es que parece que en el mundo espiritual, parece que hay una bipolaridad. Exacto. Y con el Nabucodonosor pasó lo mismo. Y cuando fue, vio que había... En vez de tres, había cuatro. Y el cuarto era como hijo de hombre. O sea, el Señor mismo estaba con ellos. Y mandó sacarlos. Y ni aún la ropa se le había quemado, ni olor a quemado tenían. Y lo único que se quemó fueron las ligaduras que tenían. Ahora, vemos el milagro, vemos la mano de Dios poderosa, pero la enseñanza que tenemos, primero, la fe en que Dios respalda a su pueblo. Amén. Y segundo, cómo son susceptibles de ser engañados las personas que están en eminencia, como lo fue el rey Azuero, y cómo tenemos que orar por ellos. No porque estoy a favor o porque lo voy a votar. No, no. Aunque no lo vote, tengo que orar, aunque no esté a favor, para que Dios lo libre de esos espíritus diabólicos que lo perturban. Es que la Biblia dice, orad por las autoridades y por los que os gobiernan, al margen del color y de la ideología. Para que viváis reposadamente. Pero quiero hacer la salvedad. Es independientemente si estás de acuerdo o no, si estás de acuerdo con lo que haces. Y no es, Señor, bendícelo. No, Señor, líbralo de esos espíritus, de esos malos espíritus. Líbralo de los malos consejeros. Líbralo. ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente. Pablo a Timoteo le enseñó eso. Es que hay un ejemplo en la Biblia muy claro. La cabeza de Juan el Bautista fue cortada por el consejo de la querida del rey. No por el rey. No. A él ni se le ocurrió. Pero estos hombres y mujeres... Y esto refleja la verdad que tú estás diciendo. Estos hombres y mujeres son hombres y mujeres generalmente que tienen... El poder generalmente exacerba las debilidades. Borracheras, sexo, poder, ego, un montón de cosas. El poder exacerba todo eso. En el caso de Juan el Bautista, no me acuerdo cómo era el rey... Herodes. Herodes, perdón. El rey de la dinastía. Herodes, el tetrarca. Porque hubo varios. Sí. Herodes tenía un problema con su hermano porque se quedó con la mujer de su hermano. ¿Así? ¿Así? Por ser rey. Herodías se llamaba. Y por la cara. Y Juan el Bautista lo que tenía era que denunciaba eso. Una de las cosas es que cuando somos hijos de Dios y denunciamos lo que está mal, nos ponemos en contra. Y en este caso, Herodes no se puso en contra. Se puso en contra Herodías. No lo soportaba Juan el Bautista porque le hacía recordar a ella... lo mal que estaba haciendo las cosas. Que por poder y dinero abandonó a su marido y tuvo relaciones con el hermano. Con su cuñado. Entonces, ¿qué pasó? Un día Herodes hizo un banquete, llamó a toda su gente y se puso alegre de vino. Y vino la hija de Herodías y danzó una danza sensual. ¿Y qué pasó con Herodes? Entonces, entre el vino y la sensualidad, quedó perdido y quedó prendido con sus propias palabras. Porque le dijo, hasta la mitad del reino te daré si me lo pides. ¿Qué quieres que te dé? Bueno, una serie de cosas. Y la niña no supo qué decir. Pero fue a la madre. Y la madre le dijo, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y a Herodes le pesó. Pero lo hizo porque quedó prendido con sus palabras. Delante de todos. Ese es el problema de la debilidad de los que están en eminencia. Y en el trasfondo espiritual, ¿a quién estorbaba Juan el Bautista? Al diablo. Exacto. No tenemos lucha. Contra carne y sangre. Y los demonios mueven ese mundo de mentiras, de venganzas y de odios. Y utiliza la debilidad de esos hombres. Que es la misma siempre. La debilidad de Saúl para con David fueron los celos. Tuvo celos de David. La debilidad del rey Herodes fue el vino y la lujuria. La libidinosidad, la lujuria que lo hizo. A la niña esa la quiso honrar. Y la niña no sabía qué hacer. Porque seguramente sería lo que nosotros hoy tenemos como adolescente. Seguramente. Y fue a la madre. Y la madre, la cabeza de Juan el Bautista. Las debilidades en la vida de una persona que está en eminencia son su talón de Aquiles. Y eso está de rabiosa actualidad. Y eso será utilizado por gente de influencia en contra de la iglesia. Porque el demonio que está detrás hierve. No aguanta la palabra de Dios. No aguanta la verdad de Dios. Exacto. Ahora, mi pastor, en mi país, un hombre con sabiduría, cuando era época de elecciones, él no te decía a quién tienes que votar. Porque él no se metió en el tema político. Aunque años después sí entendió. Pero nos enseñó y enseñaba a la gente. Y decía, esto, presta atención. Un hombre que engaña a su mujer y a sus hijos, a quienes dice que ama, ¿Cómo me va a dar seguridad a mí que no soy nada? Eso es profundo. Y para meditar. ¿Qué gobernante que miente y engaña nos puede llevar a la verdad y a la paz? El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, vamos a continuar. Tengo la historia de Daniel, del profeta Daniel, que es muy parecida a la de Sadrán Mesagia Benego, en el concepto. Pero vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 8 al 20. Por favor, lee. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían querido venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bien, vemos que durante dos años estuvo Pablo en Éfeso predicando, y la predicación iba acompañada del poder de Dios manifestado en milagros y en echar fuera demonios. De tal manera que Dios los respaldaba, y en Éfeso todo el mundo ya sabía. Y venía gente que se convertía y quemaba libros, cosas que ellos tenían de magia, de paganismo, por valor de cincuenta mil... ¿Qué dice? Piezas de plata. Cincuenta mil piezas de plata. O sea, una fortuna. Por eso, posteriormente, no lo vamos a leer, pero posteriormente nos encontramos con la historia que sigue diciendo que se levantaron... Levantaron uno que se llamaba Demetrio, que fabricaba templecillos de la diosa Diana. Entonces, estaba la religiosidad que había en esa época, la religiosidad pagana que había naturalmente en Éfeso, mezclada con la magia, con el ocultismo y un montón de cosas, que generaba ganancias. De hecho, hay una mujer que generaba ganancias y que era divina, y Pablo echó fuera el espíritu de adivinación, y eso exacerbó los ánimos de los que ganaban dinero con ella, de tal manera que les montaron una revolución. Y empezaron a soliviantar diciendo, ya sabemos que Diana es la diosa de todos los Efesios y de toda Asia. Y por horas estuvieron gritando. Y por horas estuvieron gritando. ¿Por qué? ¿Porque eran muy devotos? ¿O porque se les acababa el negocio? Más bien, a ellos se les acababa el negocio. Entonces, la prédica del Evangelio, cuando se hace bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, y milagros, y la gente se convierte de todo corazón, y el drogadicto deja la droga, el mentiroso deja de mentir, el que consumía pornografía deja de consumir pornografía, el que iba a las prostitutas deja de ir. O sea, deja de generar ganancias a un montón de sectores, porque junto con el pecado hay un montón de sectores que ganan dinero. ¿Por qué se está persiguiendo a grupos que en las calles oran cerca de las clínicas pro-abortos, orando para que el aborto se acabe y son denunciados? Son denunciados. ¿Por qué? ¿Porque aman a las mujeres o aman a los niños que están matando? No. Porque se les acaba el chollo. No solamente cobran por el aborto que hacen, sino que está demostrado que usan muchas de las partes que destruyen para cosmética. Exacto. El famoso colágeno, cosmética con colágeno. Hay un negocio tremendo. Hay un negocio tremendo. Entonces, eso genera, tú decías, esos grupos que en este caso son católicos, hay que decirlo, que valientemente van y hacen eso de orar frente a las clínicas abortivas, y van y son, perdón, son llevados a los juzgados. Ayer vi una foto donde mostraban eso, y por otro lado, en algunas ciudades ya de España, donde musulmanes cortan el tráfico en la calle y se ponen a la hora de orar, echan sus alfombrillas y oran allí, y nadie les dice nada. Nadie les pía. Nadie les dice nada. ¿Sabes tú? Hay una doble moralidad en estos grupos de ideología. Chillan mucho a los cristianos o en países, pero no van al mundo musulmán a jugarse la vida para defender sus ideas. Ni siquiera las defienden aquí en Europa. Son tan hipócritas que ni siquiera las defienden aquí en Europa. Y convengamos y tengamos bien en claro, y no nos llamemos engaño. Entonces, por eso, estos grupos económicos o que generan economía en grande y que tienen que ver con pecados, con cosas, están en contra y se van a levantar y se van a ir manifestando en contra de los creyentes que prediquen el Evangelio y que rescaten almas. Porque en la medida que rescates drogadictos de las drogas, les quitarás clientes. Que quites hombres que van a los prostíbulos, les quitarás clientes. Que quites mujeres que dejen de abortar, les quitarás clientes. Los negocios que más producen son los negocios del pecado. Abortos, pornografía, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que destruye la familia al hombre, a la mujer y la sociedad. Exacto. Entonces, aquí vemos que se le levantaron a Pablo en Éfeso. En algunos casos hasta religiosos pueden llegar a ser. Pero, yo lo tomo más que nada por el lado del negocio. Porque ahí no es que estaban defendiendo la fe en Diana de los Efesios. Porque, no estamos leyendo, pero hay un versículo donde dice, se están quedando con la fuente de nuestras ganancias. El problema era ese. La fuente del dinero. Entonces, nos vamos, si predicamos el Evangelio y tenemos éxito, por así decirlo, o sea, más bien dicho, respaldo de Dios con poder, milagros, señales, prodigios y maravillas, lo normal es que se nos levanten en contra. Claro. El diablo moverá sus hilos para poner a la gente en contra. Porque dice la palabra de Dios en lo que hemos leído que incluso blasfemaron el camino de Dios en lo que hemos leído antes. O sea, usaron palabras fuertes. Sí. Entonces, estamos viendo el programa anterior y este programa, distintos, diferentes formas que en sí llevan una misma impronta de persecución. Entonces, estamos viendo los motivos, estamos viendo las formas, porque, vuelvo a repetir, el diablo no es creativo. Y las formas que usó, aunque sean en el Antiguo Testamento, estamos viendo que están, hoy por hoy, están en boga. Son las mismas. El mundo espiritual no ha evolucionado como la tecnología. Es el mismo. Exacto. Entonces, vamos a ver, y por eso el énfasis, y como nos quedan pocos minutos, yo no quiero hablar de, volver a hablar de otros temas, otras formas, porque hay, pero lo que me gustaría más es hacer hincapié. Por favor, debemos volver a la palabra, debemos volver, como dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Debemos volver a la comunión íntima con Dios. Debemos volver a tener cultos de oración y reuniones de oración fuertes, y que sean de oración, porque a veces las cosas empiezan bien, pero no es importante cómo empiezan, sino cómo terminan, porque a veces las cosas evolucionan para mal. Y lo que comenzó siendo un culto fuerte o una reunión fuerte de oración, comenzó a evolucionar en saltitos, grititos y... Sí, o en una costumbre que ya ora uno y lo demás ahí están. Exacto. Entonces, volvamos a fortalecernos, porque... ¿Cómo soportaremos las acechanzas del enemigo? Me acabo de venir a la memoria un texto de Jesús, ante esta pregunta que tú has hecho. Y permíteme que te conteste con palabras de Jesús. La última noche que Jesús fue entregado, le dijo a los discípulos, «Velad y orad para que no entréis en la tentación». Exacto. Entonces, si no... «Velad y orad para no entrar en tentación». Pero también enseñó Jesús, en Mateo 25, «Las vírgenes insensatas y las sensatas». Las insensatas, por su insensatez, se quedaron sin aceite, por lo tanto, no tenían aceite, no tenían luz para... Al no tener aceite, no tenían luz. La luz de la palabra. Pero las sensatas sí tenían aceite. Y pudieron ver... Y lo que nos toca ver, lo que nos toca vivir en un futuro que puede ser más cercano o no tan cercano, pero no podemos andar especulando. Lo peor que hay y lo más insensato es que andar especulando. Yo escuché, cuando comencé con el Señor, decía, «No, el Señor viene y dice en Mateo 24, y no pasa una generación hasta que todo esto acontezca». Entonces comenzaban a hacer la cuenta y decía, «La generación desde que...» El Estado de Israel. El Estado de Israel. En el año 48. En el 48. Y otro decía, «No, el 67, cuando Jerusalén dejó de ser hollada por los gentiles». Y comenzaban a hacer cuenta una generación, son 40 años, entonces, «Todavía tenemos unos años». ¡Necio! Amén. Mañana te pueden venir a buscar. Ahí está. Entonces, no caigamos en esa necedad, en esa negligencia, y busquemos ser esas vírgenes sensatas, de manera que tengamos aceite, el aceite de la palabra, la luz de la palabra de Dios, el aceite del Espíritu Santo, que tengamos en nuestra vida, para que alumbre nuestra vida y podamos alumbrar a otros. porque no sabemos qué día, ni la hora, ni cómo, pero sí sabemos que vamos a comenzar a sufrir esas persecuciones. Lo estamos viendo. Bueno, sí que lo estamos viviendo ya. Lo estamos viviendo ya. En muchos países. Uno es por violencia. En estos días, una familia misionera ha muerto en Haití o Taití, yo me confundo con estos dos países, ha sido asesinada a la sede de un culto. Una familia americana que estaban de misioneros, los han matado en las puertas de la iglesia. Claro, pero aquí en Europa, aquí en Europa, que no te dejan, si no entras dentro de lo políticamente correcto, te comienzan a cancelar. Vemos mismo en las redes sociales. Te censuran. Te censuran en las redes sociales. Te censuran. Y no estamos hablando de cuestiones políticas. Aún cuando, por predicar la palabra de Dios, dices verdades que son en contra de lo políticamente correcto o de cierta línea de pensamiento, es suficiente para que un algoritmo te censure. Pero el algoritmo no se forjó por sí mismo. No. Hay alguien detrás. El algoritmo lo creó alguien que lo programó y le dijo, cuando escuches tal o cual cosa, cuando automáticamente se censura. El algoritmo fue programado para eso. No es que tiene vida propia y el algoritmo, bueno, se desmadró un poco el algoritmo hizo lo que quiso. No. El algoritmo hizo lo que aquellos que lo diseñaron le dijeron que haga. Es que la inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. O sea, y es artificial porque la manejan, la manipulan y la programan. No se crea sola. Entonces, tenemos esta realidad que hoy por hoy, siglo XXI, la tenemos. ¿Qué haremos? En nuestra responsabilidad hablar la verdad. En nuestra responsabilidad llamar la atención. En nuestra responsabilidad, a veces, ser un poco, aquí en España se le dice el pepito grillo, ser un poco como profetas, aunque no somos profetas, pero usando el profetere, que es el hablar la palabra de Dios, la palabra profética más segura a la cual haremos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hablando la palabra de Dios, es alumbrar para que estemos preparados y para que nos demos cuenta que no es tiempo que el saltito, el gritito, el bailecito sea consecuencia directa de mi relación íntima con Dios y de mi fe, no que sea un fin en sí mismo. Ni un ambiente medio fabricado en el área emocional. Amigos de Solidaria TV, Radio Solidaria y redes sociales, recordarles solamente que hay una palabra que hace tiempo Dios dejó revelada en la Biblia. Si la atalaya ve el peligro, se cae, se esconde y no dice nada y la gente muere y cae, se le pedirán cuentas por la gente que ha muerto. Pero si la atalaya ve el peligro y toca trompeta y avisa y da la palabra de peligro y la gente no quiere escuchar, Él salvará su vida y la sangre de los demás que caigan será por cuenta de ellos por no haber obedecido. Dios nos ha puesto sencillamente no como personas superiores, no somos los cristianos personas superiores en nada, ni pastores, ni evangelistas, ni profetas, ni maestros, nadie es superior a nadie, pero si hay una cosa, Él ha derramado la verdad en nuestros corazones y la verdad hay que proclamarla y hay que decir que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida y que para ir al cielo solamente hay un camino, obedecer la palabra de Dios y escuchar el consejo bíblico, estáis en el mundo pero no sois del mundo y no participéis de las obras infructuosas de la carne. Gracias por estar ahí amigos oyentes, gracias Carlos por esta enseñanza, un placer, por el desarrollo del tema, les volvemos a emplazar y les esperamos con nuestro corazón abierto a todos ustedes en la próxima tertulia, les saludamos desde Solidaria TV, Radio Solidaria y las redes sociales, les habló José Luis Sanz, Dios les bendiga. las redes sociales, Gracias.